Amigos, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Roros Pedal, esta es mi rutina actual de espalda y hombro posterior. Me habían preguntado en la rutina de hombro por qué no hacía hombro posterior, porque lo hago con espalda. Aquí comienzo haciendo lo que es dominadas, agarre prono ancho en super series con remo allí con la barra. Ahora, escuchen lo siguiente, hago 5 series en super series, pero las dos primeras series, el peso que uso en remo con barra es un peso que me permite ir adecuando mi cuerpo a lo que estoy haciendo y las 3 series siguientes ya aumento más el peso. Observen el peso allí, esos son 100 libras, esos no son 100 kilos amigos. Uso los discos, la barra esa que tiene ya los discos ya de una vez puestos allí, son los pequeñitos para yo poder estirar. Ustedes no sé si se dan cuenta que cada vez que bajo toco el piso. Hago este peso para poder tener conexión muscular, trabajar la espalda como debe ser. Muchas personas, amigos, cuando hacen ejercicio de espalda, lo que tienen como congestión son los brazos. Más que todo los bíceps. No sienten allí congestión en la espalda porque usar un peso exagerado ocurre ello. Entonces traten de usar un poquito más la conexión muscular porque puedan tener resultados en los ejercicios de espalda. Aquí hago 3 series en super series. Agarre neutro, es diferente al agarre que tenía anteriormente. De allí paso a hacer remo sentado. Pero es que observen el peso que tengo a remo sentado. Esos son 70 libras. Amigo, les voy a decir lo siguiente, yo puedo levantar todas las placas que tiene esa máquina. Pero cuando levanto todas las placas, no siento el trabajo en la espalda. Lo siento en los brazos. Y cuando salgo y me paro de allí, siento escogestión en los brazos. Y eso no es lo que nosotros buscamos. Hay gente que tiene excelente genética para desarrollar la espalda. Le meten peso, peso, peso y peso y sienten el trabajo en la espalda. Pero no todos somos los mismos. Ahora yo, si ustedes tienen problemas allí para desarrollar la espalda y se les congestionan nada más los brazos, específicamente los bíceps, ya ustedes saben qué es lo que están haciendo mal. De allí paso a hacer hombros posterior. Aquí en hombros posteriores lo mismo. Queremos meterle peso y al meterle bastante peso, ¿qué es lo que hacemos? Doblamos los brazos. Si ustedes se dan cuenta, cargo los brazos lo más recto posible porque el hombro posterior es un músculo pequeño. Un músculo pequeño. Si ustedes le meten mucho peso, comienzan a doblar los brazos y ya el trabajo, amigos, se va para los trapecios y no para el hombro posterior. Tengan en cuenta ello. Aquí hago tres series de 10 a 12 repeticiones y paso para terminar esta rutina. Face pull. Pero esta variación de face pull, observan lo siguiente, es como hacer un doble bici de espalda. Hay muchas maneras diferentes de hacer face pull. Esta es una. Allí ustedes observan que contraigo la espalda al llegar atrás, movimiento final, y observen el peso. No es mucho. ¿Por qué? Si yo le pongo más, no voy a poder contraer bien al final y no se va a ir el trabajo para donde yo quiero. Entonces, aquí esta es la rutina. No estoy haciendo en este momento ni peso muerto tradicional ni peso muerto en lo que es la jaula donde se hace sentadilla, que es prácticamente un medio peso muerto. Lo haré más adelante. En este momento no lo estoy haciendo. Entonces, allí está la rutina. Se despide. Aquí roberos pedales, como siempre, con la señal de costumbre, paz y amor. Y cualquier duda, bueno, ahí está la casilla de comentarios. Hasta luego, amigos.